Muy buenas tardes compañeros allá en estudio y a toda la amable audiencia, nos encontramos en el barrio Primero de Mayo, en una de las casas afectadas por esta ola invernal que sucedió aquí en el puerto de Petroelos este 16 de diciembre. La comunidad ha enviado videos e imágenes reportando sobre las diferentes lluvias e inundaciones de las casas afectadas. Nos encontramos aquí en este sector con una de las habitantes de estas casas afectadas. Cuéntenos, muy buenos días, cuéntenos acerca sobre esta situación que pasó en el día de hoy. Buenos días, pues la verdad, nos tocó prácticamente acudir a ustedes para ver ustedes, verdad, que nos pueden colaborar, a las personas que sean empresarias, que tengan, pues, cómo poder ayudar y colaborarnos acá, en esto que ha sucedido acá, porque la verdad, esto fue algo trágico, pues gracias a Dios. Aquí no hubo muertos, pues la verdad, no hubo personas, hubo daños, pero no hubo muertos, pues gracias a Dios, porque la verdad, este problema ya se había expuesto, ya habíamos llevado, es que aquí tengo en mano la constancia que se había llevado allá, para ver que nos podían solucionar los problemas que teníamos del árbol, de la pared, que también tenemos problemas de una pared también acá, de los barrios de aquí, de estas mismas casas, y no nos solucionaron nada. La verdad, no, 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 le damos la gracia a la señora Comunal, que es la que, de verdad, nos ha apoyado en esto, ella también, inclusive, también nos han mandado solicitudes allá, tampoco la han escuchado, de nada, de nada, de nada, mire, y hasta que ya ocurrió lo que ocurrió, ahora sí, es que nos van a atender, prácticamente. ¿Cuántas casas fueron afectadas? ¿A qué hora sucedió esto? ¿Y qué fue lo que sucedió? O sea, ¿qué árbol cayó? Un palo de, de los palos que se había hablado ya allá, la demanda que habíamos puesto allá, se vino el de, fue el de mamón, que fue que cayó encima de la casa, ellos se encontraban durmiendo en el momento que el árbol cayó. Aquí también al lado, la abuela, que ya vive también solita acá, también, lamentablemente, no, 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 no murió, porque ella sí quedó, todavía peor, porque ella vive solita en su casa. Gracias, doña Lucina, por este informe de estas dos afectaciones que sucedieron en este sector. Ahora, la presidenta de la Junta de Acción Comunal no se expresó al respecto. Pues la verdad, una situación bastante terrible, muy temprano en la mañana he recibido llamadas de esta comunidad afectada, en el cual, pues, las tomas y videos pueden mostrar la situación por el cual doña Mary, una persona de la tercera edad, que no cuenta con ningún apoyo ni ayuda de nadie, al igual que la otra vecina afectada, de la misma manera, ellos tampoco cuentan con ningún apoyo. Pedirles, de verdad, a todos ustedes, a los entes competentes, medio ambiente, a todo lo que tenga que ser con temas sobre esta situación, que por favor se apersonen, que les ayuden a esta comunidad, a este sector por el cual sufren inundaciones por falta de ese acueducto que se necesita, que se requiere aquí en este sector. Pedirles a todas aquellas personas, comunidad de Barranca Bermeja, nos ayuden, nos apoyen con estas dos familias, para que nos apoyen con tejas, con colchones, con estufa. Todas estas personas han perdido todos sus enseres y sus cositas de hogar. Ayúdanos, de verdad, como presidente de Junta, pido la solidaridad por esta familia. También comentándoles que la comunidad del barrio La Paz expresó y envió videos e imágenes, dando a conocer las diferentes inundaciones en su barrio. Piden a las autoridades competentes una pronta solución. Pedimos a las autoridades de Barranca Bermeja, por favor, tomar cartas en el asunto, porque tenemos 35 años de vivir en este sector, y hace tres años para acá, todas las veces que llueve, nos inundamos, perdemos los enseres, nadie nos responde. Por favor, autoridades, miren hacia el barrio La Paz, estamos sufriendo mucho. Tenemos niños pequeños, los cuales nos toca tenerlos alzados, mientras que pasan las inundaciones. Pedimos la colaboración de toda la gente y las autoridades que nos ayuden. La quebrada tomó mucho sedimento, y por ese motivo es que vienen las inundaciones. Desde otro punto de la ciudad, el barrio 20 de agosto, registró inundaciones a causa de las basuras. También piden a las autoridades competentes una pronta solución. No pasa los señores que barren las calles. Todo ese mugre, todo ese papel, envases de vivecién, envases de gaseosa, palos, hasta una colchoneta había. Y las dos alcantarillas de aguas de lluvia no dan abasto con toda esa agua que se acumula aquí en esta parte. La Carrera 28 también fue afectada por estas inundaciones en este miércoles 16 de diciembre. A continuación le mostramos las siguientes imágenes. Hasta aquí este informe especial de las diferentes inundaciones en los reportados en la ciudad. Con la cámara de Eder Campo le habló Carlos Cuadrado para Enlace de Noticias. Sigan con más información en estudio.